hola colegas buenos días a todos hoy día seguimos nuestros seminarios web sobre telemática de máquinas complejas y hoy día vamos a hablar sobre los medidores de flujo grandes los medidores de flujo de fm marine y de fm industrial primeramente dos palabras sobre nuestra compañía sobre técnico es posible que hay personas que son nuevas entonces nos encontramos en república belarus en europa casi 20 años estamos en el mercado de telemática vehicular y control de combustible nuestra fábrica en nuestra oficina principal se encuentran acá en belarus tenemos nuestro propio stock también tenemos representantes en europa y países de ex unión soviética entonces hoy día vamos a hablar sobre los medidores de flujo de fm de fm grandes para soluciones con motores y generadores grandes para locomotores para embarcaciones y etcétera entonces vamos a empezar en nuestro portafolio tenemos tres varios tipos de los medidores de flujo de combustible los dfm pequeños para tractocombiones para tractores para excavadoras etcétera son más pequeños pueden ser de una cámara y diferenciales los diferenciales cuentan el flujo de combustible que llega al motor y el flujo que se retorna al tanque así muestra la diferencia entre estos datos y muestra el consumo real consumo verdadero de motor y se usa para motores con flujos de combustible hasta 600 litros por hora los dfm más grandes son dfm marine y se usan para motores con flujos de combustible hasta 4000 litros por hora y también tenemos fabricamos dfm industrial que usamos para generadores grandes para cisternas de abastecimiento de combustible para motores de grandes veseles que tienen flujos de combustible hasta 25 mililitros por hora también fabricamos empezamos fabricar los dfm bluetooth que son inalámbricos y permiten el funcionamiento con ayuda de dispositivos gps algún tráger gps y aplicación android en teléfono a los medidores de flujos de combustible de fm marine pueden ser cableados o autónomos los cableados pueden tener señal de salida pulsa o can los autónomos tienen batería incorporada no tienen ninguna conexión eléctrica y funcionan con ayuda de esta batería todos los de fm marine tienen pantalla incorporada para poder monitorear los datos sin ningún dispositivo adicional también hay que decir que existen dos varias soluciones para conexión al tubo oa manguera pues dfm puede ser de brida o de rosca ah para controlar el consumo real de motor o de generador de diesel tenemos que instalar dos medidores de flujo de combustible para cada motor primero se instala en línea de entrega de combustible y otros se instala en línea de retorno de combustible la programación especial en su placa electrónica ayuda a comparar estos datos y a mostrar diferencia entre los flujos y así los de fm pueden mostrar el consumo real de motor este dispositivo como funciona tiene dentro de su caja tiene un anillo o que se mueva por un poco según el flujo de combustible y cada cámara de varios modelos de dfm tiene su propio volumen entonces cada movimiento de este anillo significa que algún volumen es posible puede ser por ejemplo 150 mililitros pasó por dfm entonces dfm cuenta a estos movimientos de anillo y así muestra el flujo pasado objetivos monitoreo del consumo de combustible real seguimiento de tiempo de funcionamiento de motor optimización del consumo de combustible preveniendo el robo de combustible y diagnóstico del motor para tasa de consumo es que además de medir el consumo de combustible los mediadores de flujo se usan para controlar el modo de funcionamiento de motores y horas de funcionamiento por ejemplo modo de funcionamiento normal sobrecarga o ralentí también instalando dos mediadores de flujo en línea de entrega en línea de retorno de combustible ellos permiten prevenir el robo de combustible desde línea de retorno es uno de los problemas cuando estamos hablando sobre los sensores de nivel de combustible porque existen casos muchos casos en todas partes del mundo en américa latina cuando los conductores desconectan manguera desde el tanque y descargan el combustible en algún su propio tanque y los instalando los dfm podemos prevenir a este este diagnóstico del motor significa que mirando el consumo de combustible que nos permita que nos ofrece dfm podemos ver cómo se cambia el combustible durante cómo se cambia el consumo de combustible durante algún periodo de tiempo ejemplo durante una maestra de está bien el consumo es 300 litros por hora después el consumo empieza a subir por ejemplo 350 que significa significa que pasó ocurrió algo con el motor con el sistema de combustible es posible que hay necesidad en cambio de los filtros o hay que limpiar el sistema de combustible la aplicación los dfm marines se instalan en camiones pesados por ejemplo en el sector minero en locomotoras en algunos veseles en aplicaciones en algunos objetivos objetos fijos como cisternas de combustible o algunos generadores industriales sin decir verdad pueden ser instalados en cualquier sector donde se usa combustible y puede medir flujos hasta cuatro mil litros por hora existen cuatro tres modelos de los dfm marine es para flujos hasta mil litros por hora hasta dos mil litros por hora y hasta cuatro mil litros por hora todos los dispositivos pueden tener conexión de brida o de rosca cámara está fabricada de de aluminio o de azofar por ejemplo cuando estamos hablando sobre el sector marítimo donde existe mucha correcía mucha sal entonces caja de cuerpo de azofar permite prolongar la vida útil de el dfm a los dfm pueden tener interfaces de conexión pulsa o también son compatibles con protocolo en mea 2000 que es muy usado en el sector marítimo lo mismo tiempo tenemos dispositivo adicional que es un adaptador para convertidor para convertir los datos de can a rs 232 es muy interesante porque existen muchos dispositivos gps dispositivos delitales que tienen sólo entrada rs 232 rs 485 o funcionó a través de modbus en este caso podemos conectar los medidores de flujo de combustible entre sí mismos con nuestro sistema de cables c6 que es muy cómoda es muy robusta es tiene varias plomas contra vandalismo etcétera y después después conectarlos después al de este convertidor de datos que se llama más cercano rs 232 485 y en este caso los dfm van a enviar los datos a través del protocolo modbus oa través del protocolo de fm com tengo el proyecto parecido en chile con camiones pesados para el sector minero camiones grandes comazo y el cliente compró los dfm hasta mil litros por hora y también el dispositivo adicional para conectarlos al su propio dispositivo satelital que tenía sólo entrada rs 232 disponible por culpa de este paro por virus ahora este proyecto está en un paro pero ya realizó varios pruebas en su laboratorio y dice que todo funciona muy bien le gusta mucho la precisión y el funcionamiento de los dfm en esta pantalla puede ver cómo se compone el nombre de los dfm primeramente siempre va nombre que es dfm o por ejemplo sensores de nivel de combustible tienen duda después va a capacidad de flujo de combustible que puede medir en este pantalla puedes ver que es hasta 4 mil litros por por hora después la letra hace que significa que el dfm marina tiene una pantalla can es la conexión puede ser puede tener letra que se va a significar que tiene interfaz de conexión pulsa conexión a las tuberías de brida y de rosca y material de la caja y de las uniones puede ser de aluminio y de azofar por ejemplo en nuestro caso tenemos dfm marina es hasta 2000 litros por hora con pantalla incorporada todos tienen pantalla incorporada y con cámara de con cuerpo de duraluminio y cámara de azofar todos los dfm tienen cámara de azofar lo único es que algunos tienen cuerpo de duraluminio y otros de de azofar y también puede ver que tiene conexión de brida o puede ser de rosca entonces también es cambiado tiene conexión con conexión unificada para todos nuestros dispositivos también aquí está una llave especial que permite ver varias pantallas cambiarlas borrarlas si es necesario que es muy cómodo entonces aquí puede ver este mismo dfm es de azul es de duraluminio cámara de azofar y también todo de fm he hecho de azofar con brides de azofar y con cámara de azofar funciones funcionamiento de los contadores sin alimentación externa todos tienen batería incorporada que significa por ejemplo cuando algún conductor o operador quiere desconectar de fm para descargar el combustible en este caso puede hacerlo sin duda pero dfm tiene su propia batería que le permite controlar los datos durante este periodo sin ninguna alimentación o conexión eléctrica todos conserva todos datos están conservados en su memoria y después al conectarse por segunda vez enviará todos los datos todos los eventos que pasaron durante este periodo consumo de combustible promedio según los regímenes de funcionamiento ralentí óptimo sobrecarga como he dicho los dfm pueden ser calibrados para cada motor para poder mostrar a consumos en varios modos de funcionamiento y horas de motor durante estos modos de funcionamiento entonces entonces lo realizamos con ayuda de soft especial que se encuentra en nuestra página web que es gratis para cargar entonces todo está abierto para para nuestros partners a tiempo total de funcionamiento del motor y según los regímenes ralentí óptimo sobrecarga registro de eventos y el avance del registro es que los dfm pueden tener tienen contador de consumo sumado que puede ser borrado entonces nuestro cliente uno de nuestros clientes pidió hacerlo para su proyecto porque no quería usar a ningún dispositivo gps adicional lo único que le interesaba es mirar qué cantidad de combustible consuma el camión durante el día de trabajo entonces cuando llega a taller después del día de trabajo él mira los datos en su pantalla y con la llave borra los contadores el día siguiente el consumo empieza desde cero es también muy fácil para casos cuando el cliente no quieren usar nada adicional pantallas informativas del display son pantallas casi iguales que para de efe pequeños es contador consumo de combustible tiempo de funcionamiento del motor a tiempo de funcionamiento en varios modos de motor a horas de funcionamiento en estas horas en este modo de de trabajo contador consumo total de combustible borrable que he dicho ahora a consumo instantáneo y algunos otros también puede demostrar la temperatura de combustible y voltaje de a bordo cambio de las pantallas se realiza con este llave magnética y también con este llave pueden borrar los datos ajuste 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 es para configurar dfm hay que cargar soft conectando dfm al soft y al laptop puedes ver su número de serie fecha de fabricación y también puedes configurarlo para sus necesidades por ejemplo a realizar la calibración de modos de funcionamiento o por ejemplo cambiar protocolo cuando estamos hablando sobre sobre proyectos con rs 232 los dfm pueden funcionar en dos modos en modo sumado y en modo diferencial modo diferenciales para motores para generadores cuando es necesario contar el consumo de combustible cuando es necesario ver la diferencia entre entrega y retorno de combustible modo sumado cuando dos dfm instalados en en línea son como máster entonces ellos suman los flujos en varias mangueras para mostrar el flujo sumado el consumo sumado por ejemplo cuando existen algún grupo de generadores y tenemos varios tanques y el cliente no quiere controlar el consumo de cada generador separadamente necesita solo ver el consumo de todos los motores en este caso puede instalar dfm marine en línea en cada tanque en línea de entrega de combustible y después sumarlos para ver el el consumo sumado de todos los generadores trabaja en la interfase 6 si es la interfase 6 es una sistema es el sistema cableado unificado para todos nuestros dispositivos con interfaz de conexión can lo significa que podemos integrar todos nuestros sensores sobre el nivel de combustible a medidores de flujo de combustible o algunos otros a través de convertidores a solo una red que va a tener solo un dispositivo gps para enviar los datos a plataforma web es muy cómodo y permite ahorrar el dinero del cliente para el monitoreo como ejemplo aquí puede ver un grupo de generadores de diesel en este dibujo vemos 8 generadores pero hoy día podemos ofrecer hasta 16 generadores en una red cada tiene dfm marine instalado cada generador tiene sensor de nivel de combustible y solo un tanque tiene dispositivo sensor de nivel de combustible duty gsm instalado todos los sensores medidores están conectados entre sí mismos y el duty gsm que tiene módulo gps se incorporado que es como un sensor y un tracker gps en una sola sonda él va a enviar los datos sobre el consumo sobre el nivel de combustible en tanque sobre temperaturas sobre varios eventos sobre casos de carga o descarga de combustible de todos los generadores en la red entonces no necesitas tener varios dispositivos gps puedes instalar solo un sensor de combustible con módulo gps o solo un tracker gps adicional como por ejemplo nuestro kenap 27 y él va a enviar los datos sobre todos los todos los generadores en esta red medidores de flujo de combustible de fm industrial es un producto bastante nuevo pero al mismo tiempo es bastante interesante porque hay muchos camiones externas que llevan el combustible muchos generadores industriales muy grandes también muchos veseles que tienen motores muy grandes y para esta aplicación ofrecemos instalar los de fm industrial en este dibujo puedes ver que fabricamos de dos tipos el pequeño es para flujos hasta 100 mil litros por hora y el más grande es para flujos hasta 25 mil litros por hora todos los dispositivos tienen conexión de brida y pueden ser cableados o autónomos los autónomos y cableados tienen batería incorporada pero los de fm autónomos no necesitan ninguna conexión eléctrica adicional los de fm cableados pueden transferir los datos a través de señal pulsa o a través de interfaz can j1939 aplicación para producción industrial para varias empresas grandes donde generadores parecidos para almacenamiento de productos derivados del petróleo entonces para varias cisternas de combustible grandes cisternas grandes o cisternas móviles como camiones que llevan el combustible por ejemplo podemos instalar dfm industrial en su manguera y ver la cantidad de combustible carga descargada o cargada para buques de fm de flujos y marítimos entonces varios aplicaciones grandes tienen generadores muy grandes que necesitan que tienen flujos más que cuatro mililitros por hora que pueden ofrecer dfm marine en este caso ofrecemos instalar dfm industrial la cosa es que podemos instalar en una red a varios varios medidores de flujo por ejemplo cuando ves el tiene tres motores principales dos motores adicionales tres generadores podemos instalar dfm industrial para los motores más grandes dfm marine para motores adicionales y dfm pequeños diferenciales para generadores adicionales generadores eléctricos en este caso los conectamos con sólo un cable que lleva sólo un dispositivo gps o algún display y no hay ningún problema en compatibilidad es muy cómodo porque hay muchos casos cuando nuestros partners tienen proyectos con transporte parecido y empiezan a comprar un equipo de un fabricador otro equipo de otro fabricador tercero de alguna compañía de china y después empieza a pasar horas y horas recibiendo la compatibilidad entre estos dispositivos en nuestro caso podemos ofrecer control total de todos los consumidores de combustible de los tanques de combustible de varios sensores estándares de embarcación por ejemplo sensor de temperatura podemos conectar todos los sensores analógicos que tiene embarcación a nuestro convertidor que se llama master can dac este dispositivo tiene entrados analógica y salida can entonces podemos integrar este todos los sensores estándares analógicos en nuestra red para que dispositivo gps podría enviar los datos sobre todo lo que pasa con esta embarcación durante su funcionamiento parámetros y contadores es casi igual que para dfm marine muestran consumo de líquido por hora consumo total de líquido a medidores de flujo en los varios modos de funcionamiento normales de sobrecarga horas durante este periodo medidores de flujo y tiempo de funcionamiento restablecibles flujo de líquido diferencial por hora porque los dfm industrial también pueden ser instalados como en modo diferencial uno en línea de entrega u otro en línea de retorno mostrar diferencia entre los datos mostrar el consumo y tensión de alimentación carga de batería temperatura etcétera es igual para todos los medidores de flujo para pequeños y para más grandes modelos y características hasta 57 mililitros por hora y hasta 25 mililitros por hora señal de salida pulso o interfaz o autónomo sin ninguna conexión al dispositivo gps y ninguna conexión eléctrica entonces tipo de conexión brida rosca garantía duración de la batería incorporada hasta 35 36 meses es el también periodo de funcionamiento de batería para todos los dispositivos para todos los medidores de flujo para dfm pequeños para dfm industrial para dfm marine durante este periodo dfm tiene garantía entonces después de este periodo hay que enviar equipo en belarus para que nuestros técnicos cambian los las baterías caso de éxito es caso real que realizábamos en febrero en eeuu con camión grande cat con camión pesado para el sector minero donde hay mucha suciedad donde mucho polvo y para excavadora comazo entonces instalábamos dos medidores de flujo para la línea de entrega de combustible para la línea de retorno de combustible pero la tarea era no sólo contar el consumo de combustible porque no existían casos de robo la tarea era es contar el precio del producto mirando a volumen de combustible consumido entonces durante algún día el camión puede llevar alguna cantidad de carga durante este periodo el consumo por ejemplo mil litros por hora o mil litros durante el día entonces los dueños de la empresa querían contar el precio de funcionamiento el precio por hora mirando a varios mirando al consumo de combustible y como el resumen como el resumen quiero decir que los de fm es un producto perfecto para control del consumo de combustible en el mercado casi no hay equipo parecido porque es bastante difícil fabricarlo necesita mucha mucha precisión durante el proceso de fabricación hay que tener alguna experiencia con combustible hay que tener máquinas en la fábrica muy modernas y muy caras hay que tener departamento de desarrollo con técnicos perfectos por eso este sector es bastante nuevo y hoy día es disponible para ustedes para nosotros para poder ganar este mercado porque pienso que durante varios años todas las embarcaciones van a tener algo parecido los locomotores porque es muy cómodo permite ahorrar dinero y tiene el precio bastante económico no es equipo muy caro y al mismo tiempo permite ofrecer defensa contra robo de combustible permita planear el mantenimiento futuro de motores y generadores permita permita mostrar cómo funciona durante el día de trabajo cómo trabaja el conductor o operador del transporte también hay que decir que todos los como resumen todos los de fm tienen cámara de azofar y cuerpo de azofar o de duraluminio pueden tener conexión de brida o conexión de rosca el ajuste la configuración realizamos a través con ayuda de software especial que está en nuestra página web que es gratis para cargar para conectar todos los dispositivos con interfaz CAN o interfaz pulsa el laptop fabricamos adaptador especial que se llama SKA-S6 es unificado para todos los dispositivos para todos los DFM para los sensores DUT-CAN, DUT-GSM, etc. entonces su técnico no necesita tener varios adaptadores puede tener solo un dispositivo para realizar configuración de todos los sensores también cuando todos los sensores ya están instalados y hay que realizar algún cambio en ajustes podemos no hay necesidad desconectarlos podemos conectarse al laptop en cualquier lugar cómodo en el cable y realizar configuración de cualquier dispositivo que está en esta red porque cada dispositivo tiene su propia dirección propia dirección en esta red por eso es muy cómodo y permite ahorrar muchísimo tiempo pienso que es todo ahora vamos a contestar a las preguntas por favor escribe por favor escribe resetear como lo entiendo hablo sobre borrar los datos solo un contador puede resetear es contador sumado de combustible porque es bastante hay bastantes casos cuando los clientes no quieren usar ningún dispositivo de GPS adicional en este caso borran para mirar los el consumo durante el día entonces pero al mismo tiempo tiene otros contadores que no son borables que también consumo sumado puede mirar pero un contador es borrable un contador de consumo sumado es borrable otros no display externo como lo entiendo hablo sobre nuestro display master cam Sí, también puedes hacerlo con ayuda de este display Pero es solo un contador que puedes Recetar Sí, claro Sí, hay dos botones En display Que permiten recetar este contador También quiero decir que Lunes vamos a hablar sobre los sensores de carga por eje Que es un producto muy interesante y muy popular en los países de Asia Miércoles vamos a hablar sobre lectores de CANBUS Y J1939, J1708 Y viernes vamos a hablar sobre varios dispositivos Como convertidores, como display Como varios dispositivos que permiten realizar conexión CAN Que permiten crear red CAN Y etc Para el caso Los DFM no se conectan a una PC Se conectan solo para realizar configuraciones Ellos tienen conexión PULSA o conexión CAN Para poder conectarse al GPS tracker O algún panel de control Como por ejemplo SCADA En este caso podemos conectar hasta 16 medidores de flujo de combustible Se habla sobre configuración Para configuración En este caso también hasta 16 medidores de flujo de combustible Pero es solo para configurarlos Entonces no hay una programación para computadora Los datos se envían a la plataforma web Y después puedes verlos en modo online En su laptop Pero Pero Los sensores y los medidores no se conectan al computador Solo al GPS dispositivo Sí Y también puedes elegir los SPN solo necesarios Para no recibir todos los datos Los datos Entonces Link para seminarios y para webinar futuro Llegarán a su email Que Ha escrito durante la registración También puedes usar este mismo link Porque es Es instantáneo Es permanente Sí, claro Puedes integrarlos en este sistema No Hay que enviar los dispositivos a Belarus Porque Además de cambio Ellos van a mirar sus características Mirar Cantidad de Calidad de anillo Y etc Entonces Es como un mantenimiento Pero el periodo de funcionamiento Es No menos que tres años No significa que después de tres años Hay que enviarlos No Puede funcionar Cinco años O más En otro caso Desde otro lado Los DFM La batería responde solo para Funcionamiento de display Entonces Si Cuando Termina su periodo de funcionamiento De batería El dispositivo El medidor de flujo de combustible Sigue funcionando Sigue enviar los datos Tracker O algún panel de control Porque está conectado De red a bordo Lo único que Si desconectarlo En este caso No va a contar Durante este periodo También quiero decir Quiero añadir que Tenemos Partners grandes En Europa Que Realizan compras grandes Que Tienen proyectos Permanentes Clientes Cada mes Entonces Son instaladores Certificados Y ellos pueden realizar El cambio de batería Tienen experiencia Tienen técnicos Necesarios Para este proceso Entonces Cuando tenemos Entregas permanentes De los DFM Los clientes Pueden Pueden Hacer su propio Centro de servicio Puede ser Centro de servicio Para toda Para toda la región Entonces Otros clientes Van a enviarle Para el mantenimiento Etcétera Es muy Es muy cómodo Pero Hay que tener Alguna experiencia Con los Mededores de flujo Si Sigue Transmitiendo Sin batería Sigue transmitiendo Todos los datos A través de CAN A través de PULSA Porque funciona Con ayuda De Electricidad ¿Verdad? Conectando los DFM a nuestro rastreador GPS, Kenap, como ejemplo, el Kenap puede generar varios eventos, varios tickets, varios informes durante el periodo necesario. Puede ser cualquier periodo, no hay ningún problema. Entonces, como lo quiere, puede enviar los datos a través de email, a través de SMS o plataforma web directamente. Entonces, son parámetros configurables para cualquier necesidad. Gracias. 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 Entonces, ¿es posible que otras preguntas, consultas? Ok, en este caso, muchas gracias. Lunes vamos a continuar con nuestros seminarios. En cualquier caso, todas las preguntas puedes escribir al email oficial que se encuentra en nuestra página web, de marketing o de algunos managers que también están presentados. Y le contestaremos sin duda. Por eso, muchas gracias y hasta lunes. Que tengan buenas vacaciones. Chao.